y 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 nos mandó un mensaje ya dice rafael día suambos dice carolina es difícil la situación ayer tuvimos que enterrar a mi suegro salud pública nunca llega y de siquiera una funda plástica pudieron proporcionarnos emocionarnos. La propagación está ahí, en la manera irresponsable cómo se manejan las cosas. Ahí queda la esposa y la hija, por si quieren hacerle las pruebas y evitar más situaciones. O sea, estas son las constantes denuncias que nosotros vemos del protocolo que se supone que debieran de orientar, que debieran de dotar, que debieran de darle soporte a muchos ciudadanos que se le están muriendo sus familiares y que no saben cómo hacerlo, qué hacer, dónde llevarlos, cómo el cadáver. Este caso, y te cedo la palabra, este caso de Rafael, al igual que el de una amiga que se le murió un familiar de COVID, que su hermano también estaba interno por COVID, a los que no los pusieron en la suma de muertos. Dicen que fueron neumonías, pero fue COVID. El hermano tampoco está en las cifras porque no le han hecho las pruebas y ya eso tiene un tiempo considerable. Con un poquito de cinta, en el centro de salud lo pusieron con un poquito de cinta de tape y así se lo entregaron para que los familiares lo llevaran o hicieran lo que entendían. No cómo están orientando la ciudadanía, cómo manejar esto. Te escucho, ya te amo. Con relación a la parte de los cadáveres, es importante comunicarnos con los salud públicos y ver cuál es el sentimiento que se está llevando acá. Ahora bien, si nosotros no orientamos a la sociedad y a la acción a lo que está pasando en el mundo, entonces vamos a entrar en la exposición. Y explico. Independientemente de que una persona haya estado en contacto o no con un enfermo de COVID, no significa que hay que hacerle la prueba, porque no solamente aquí. Yo le invito a la gente a que entre a YouTube y que busque, por ejemplo, lo que está pasando en Italia, en España, en Estados Unidos, donde le están pidiendo a la gente joven, aquellos que todavía no presentan muchos síntomas, que expiden en sus casas que se dice lo importante en esto, no es la prueba. Lo importante es tu salud. Y paso a explicar. Hay gente que se preocupa más en tener la prueba que viene al hospital. Yo conozco casos. Entonces, eso es lo que nosotros queremos. Incluso aquí, ayer, yo pasaba un video de un médico de Granada allá en Estudio, que él decía, la prueba se le iba a hacer al que sea en el hospital de César, porque ya dijo el ministro. Y eso es lo que yo quiero que entendamos como medio, como medio, que informemos de verdad, que más de un 75% de la gente que se ha hecho la prueba son negativos. Significa que están yendo porque desde que la oración de César quieren que le haga la prueba, entonces se está perdiendo eso. A eso es lo que nos estamos refiriendo. No solamente en la República Dominicana, en Nueva York es igual. En España, en Italia es igual. Entonces, le están pidiendo a la gente, le están pidiendo a la gente, que les pese a que se les ocurra un poquitito más los síntomas. No de todo el tiempo, si la coja se hace una prueba. El caso de la familia, donde murió uno de los familiares, que aquí, de hecho, en el programa lo denunciamos y que fue salud pública. Ahí se atendieron a la presión social de que salió un video en las redes. Ahí sí fueron y lo llevaron y le dieron las medidas necesarias. No recuerdo en qué sector acá. Fueron y buscaron, bueno, yo te escribí porque ahí nos estuvo llamando para dar soporte. Entonces, ahí sí fueron y le dieron soporte a esos familiares. Pero mira qué pasa. Ellos están en Aguayo. Fíjate tú. Pero lo importante de ellos es que ya están aislados porque lo que se le dice a la gente, si usted ha tenido contacto, por ejemplo, yo tuve contacto con una persona con COVID. Yo tuve contacto, para que la gente sepa. Yo tuve contacto, incluso monté mi vehículo en un momento determinado. Había una carga de las medidas y no había ambulancia disponible. Y yo, y yo tuve otra persona que no se va a morir aquí, me puse mi protección y salí a llevarlo en mi vehículo. Pero ¿qué yo sé? Que debo mantenerlo en el estado porque ya tuve contacto. ¿Por qué yo no tengo ningún síntoma? Yo no puedo querer que me hagan una prueba porque yo no tengo ningún síntoma. Y aún si me hubiera fiebre, tenemos que despegar a que se refleje, por ejemplo, todos los síntomas. Para entonces ir al hospital o que me haga la prueba. Pero señores, tenemos que desmontarnos. ¿Qué es lo que está afectando la humanidad? Dime, Julio. Yerjan, yo quiero que tú le digas eso a los familiares del joven que murió antes noche ahí en el barrio La Alta Gracia. Y se lo diga un compañero de nosotros de trabajo que está ahí trancado en un cuarto. ¿Tú sabes qué deben hacer, Julio? Para que no desinformes. Aislarse. Aislarse. Por ejemplo, con ese compañero de trabajo que tú dices que está, yo estoy en contacto. ¿Y qué le dije anoche? Si tú te sientes con dificultad respiratoria y sientes que ya no, que se te está complicando, que te estás pastigando demasiado, llama al 911. Y si no te pueden atender, llámame que yo voy y te busco y te llevo al hospital. Pero no pienses en la prueba. Lo importante es la salud. Es lo que yo quiero que la gente quita. Y si quieres, le pongo el video de nuevo. ¿Y cómo se puede tratar el paciente? Si este joven que murió en el barrio La Alta Gracia fue varias veces en diferentes centros médicos y no lo atendieron. Ni siquiera lo atendieron. ¿Por qué no van a lo atender? Ah, no. Pregúntale a los familiares. Pregúntale. Aquí es lo que hay en un mal manejo. Aquí es lo que hay en un mal manejo de salud, hermano. Aquí hay un mal manejo de salud. ¿Qué es lo que hay aquí? Un mal manejo de salud. ¿Por qué en el home no se han muerto y en la unión médica? Ah, sí. Una pregunta. ¿Cuál es el tratamiento que está utilizándose en las personas que no tienen otros síntomas y que están en aislamiento? Porque tampoco nadie le dice que en las casas usen tal cosa o tal cosa. Sí, 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 sí te lo dicen. Mira, cuando tú llamas al 911, que te comunicas al 462, te hacen una serie de preguntas, una carga de preguntas, un test que te hacen, y ellos te dicen qué hacer. Incluso a ese compañero que está diciendo, que es del teletor y que se siente mal, le dijeron, tómate una, no sé si de mí, cada ocho. Y si comienzan a patrón, le dijeron, llámanos, porque solamente estamos llevando a los hospitales a las personas que tienen ya complicaciones para respirar. Porque la mayoría de los que esperamos de COVID, pero también estamos llevando a las estadísticas, están en sus casas, son domiciliarios. Y, por ejemplo, la divisa Paula, que es positivo, ¿dónde está? En su casa. Pero la esposa, ¿dónde está? En su casa. A eso que nosotros nos referimos, que lo importante no es la prueba, lo importante es que usted ha de seguimiento a cómo está su sistema de salud, cómo está funcionando su respiración, es lo más importante. Tengo una llamadita de buenos días. No, se cayó. Entonces, queremos hacer un llamado a la población. Tenemos que calmarnos. Tenemos que calmarnos. No podemos seguir en esa vieta de desesperación, de la prueba de la prueba de la prueba, porque eso no es lo que lo va a salvar a usted. Tenemos que entender esa parte. Buenos días. Sí, hijo. Buenos días, buenos días. Lo más importante es que yo me encuentro es que cuando un ciudadano hace una llamada de alguna persona que tenga que ir en la casa, o pasa en su problema, que las autoridades estén atentos para poder ir y resolverle al ciudadano. En el caso que pasa aquí en la chagrante, llamamos a las autoridades, cuando el muchacho amaneció, uno no va a levantar el teléfono y los otros no hicieron presencia. Entonces, las madres estaban desesperadas, llorando con su hijo que estaba viviendo. Y lo que hicieron llamando ya a las autoridades, que hagan caso de lo que está pasando en la seca de la turista, y los otros que... ¿Qué tal madre? ¿Qué tal de ahí? ¿Y qué tuvieron que hacer los familiares? Sacarlos ellos mismos de la casa y meterlos en la cama. De nuevo, sacaron y meterlos en la cama. Ahí sí se produjeron las autoridades. Porque ya estaba en la sala. ¿Por qué no hicieron nada? Entonces, un llamado a los diversos, a las autoridades, a los diversos, 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 a los diversos. Mira, ¿qué más has subido? Muy bien, muchas gracias. Mira, contrario a lo que piensa Jer-Yang, lo que yo he visto en países como Corea del Sur o del Norte, la comunista. ¿Del Sur? Del Sur. Donde ellos optaron, ellos optaron por hacer a la mayor cantidad de ciudadanos posible la cantidad de pruebas necesarias. ¿Por qué? ¿Qué se pasa con esto? Se evita la cadena de transmisión, se rompe con la misma. No me digas tú a mí, que no me digas a mí nadie, que si nosotros tuviéramos la cantidad de pruebas necesarias, los laboratorios necesarios, los centros de salud, estuviera la posibilidad de que todos los trabajos estuvieran haciendo la prueba y determinar quiénes están en efecto y quiénes no. No se rompe con la cadena de transmisión. Atención Jer-Yang, ¿qué te dice la OMS? Porque nadie está desinformando, al menos uno entiende, en el caso hacemos los comentarios en base a informaciones de organismos oficiales, porque estamos hablando de salud. Entonces, el hecho de que tú nos digas que estamos desinformando, creo que no es problema. No, 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 yo he dicho que estamos desinformando, sino que cuando no se dicen las cosas en función de la realidad de un país, tú estás desinformado. No, no, jamás. Entonces, si tú quieres, buscamos, por ejemplo, los datos de España, de Italia y de Estados Unidos, así que tú veas que hay una síntoma, sino que llame a los profesionales y que nos digan que llame al presidente del Pleno Médico y lo vamos a llamar para que ellos expliquen cuáles son las personas que califican para una prueba. Carolina, que no podemos decir la cosa que no podemos. No puedo tener una gripecita, no todo el que tenga fiebre, nos vamos a decir como es la prueba. Tengo que yo, estoy en contacto con ellos, yo en mi vida. ¿Qué te dice la OMS? ¿Qué te dice la OMS? ¿Pero qué te dice la OMS? Entonces, te respondo a lo siguiente. Tú dices, no podemos, en base a la realidad del país, desinformarse. O sea, una cosa es la realidad que nosotros tenemos como país y otra es la que se supone que debe de ser. Porque, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Por qué nosotros, San Francisco de Macorís, que es uno de los pueblos donde más está la situación del brote, ¿por qué se está muriendo tanta gente? Porque no se le ha podido dar el soporte de salud necesario. No es por amor al arte que la gente se está muriendo en San Francisco de Macorís. No es por amor al arte que nosotros tenemos la tasa más alta de mortalidad con el COVID-19. ¿Qué te dice eso? Que el sistema de República Dominicana es el más fallido. O sea, te lo dicen los estándares internacionales. No te lo dice Carolina, no te lo dice Julio, no te lo dice Francis. ¿Qué te dice la Organización Mundial de la Salud? Vamos a realizar testes. Vamos a realizar pruebas, 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 pruebas. Vamos a realizar pruebas porque se rompe con la cadena de contagios. Se rompe con la misma. No me diga que la gente se va a quedar en cuarentena en su casa. Ciertamente, nosotros no tenemos las condiciones económicas. No las tenemos supuestamente porque no sabemos. El sistema de salud dominicana es fallido. Nunca hemos tenido la capacidad de dar soporte propiamente a la situación de salud en el país. Mucho menos con esto que se arropa o que nos arropa en este momento. Y tenemos una crisis sanitaria. O sea, la tasa de mortalidad que tiene la República Dominicana en este momento es altísima. Es la más alta. Entonces, no me digas que las cosas están haciéndose de manera correcta. Aunque estamos desinformando. Cuando tú escuchas a todo el mundo alarmado, que la gente se está muriendo en su casa, que no saben qué hacer, que tú tienes enfermos, que cuando se llaman a las que se deben de dar asistencia, no hay forma de comunicarse con ellos. Cuando tú tienes un ministro de salud que te dice que son nueve médicos informados, cuando el presidente del colegio médico te cita con nombres que son 50, entonces hay algo que no está bien. Hay algo que no anda bien. Y entonces, ante eso... Hay otra cosa, Carolina. Sí. Hay otra cosa, Carolina. Es lo siguiente. Nosotros no hemos focalizado. Nosotros no hemos identificado a los pacientes. No se han identificado. Después que estén identificados, entonces se puede aplicar un protocolo. Pero, señores, ¿cuántas personas andan por ahí que están contagiadas con el virus del COVID y no lo saben? Y siguen contagiando a otras personas. Las pandemias, para poderlas controlar, hay que focalizar. Y la única manera es haciendo pruebas. Y después que tú tienes esos sectores controlados, te sigue yendo a otros. Hasta que tú puedas romper la cadena de transmisión. Hasta que tú puedas romper el hilo de unión de eventos contaminantes. Pero para eso hay que facilitar. Y también tener un sistema de salud de soporte eficiente. Buenas. Buenos días. Buenos días. Buenas. Le habla Juan de la Costa de San Francisco de Macaulí. Yo quiero hacer algunas recomendaciones. Lo felicito a todos ustedes por el gran apoyo que ustedes están dando a la federalidad de San Francisco de Macaulí. Sobre todo, la República Dominicana. Yo quiero que, por favor, tengan las siguientes recomendaciones. Cuando vayamos a salir del hogar, que solamente salga un solo miembro de la familia. Y sobre todo, que cuando usted entrega su casa, tenga algo que decir, excepte la parte de abajo del zapato, que donde más se están infectando las personas que van llevando a la casa. Antes de la puerta, tiene que tener una fina que estará la parte deuda de su hijo, para que usted, y su suena. Y sobre todo, en los zapatos de nuevo, para hacer eso, a su hogar. Eso y son las recomendaciones importantes. Porque la mayoría de las inspecciones, la están poniendo en la calle, están llevando a sus familias. Otra cosa importante. Todo lo que usted traiga del supermercado, si él puede desinfectarlo, desinfectar, lavarnos el cloro en la casa, en la casa, en la casa, en la casa. Porque eso, en los productos del supermercado, se están infectando. Y una recomendación importante, cuando usted se en la casa, use todas las cosas calientes que usted no pueda. Y eso se mantiene a un grado de 16 grados, ya se lo mata el virus, la garganta. Y sobre todo, hay un medicamento natural. Que en los productos del supermercado tienen, y usted verdad que no es que están infectando la nación. Y se arrucanza de sol, con limón y vinagre. Y usted lo que hace es que se lo da con tantos posados, mantenga eso, haga eso, con una o dos horas diarias. Y todo lo que usted tiene, tome un reacción a través de los calientes. No haga frío, no haga frío, no haga caliente. Gracias a la pena. Quiero citar al director general de la OMS, Pedro Hadron. Él dice lo siguiente, no lo dice Carolina, ni lo decimos nosotros, no estamos desinformando. El director general de la OMS dice, insiste en que la forma más efectiva de salvar vidas es romper con la cadena de transmisión, haciendo test, haciendo pruebas y aislamiento, haciendo pruebas, 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 pruebas. O sea, no hay otra manera más eficiente. Y países que lo han adoptado. Por ejemplo, ¿por qué tenemos esos casos tan elevados en Estados Unidos? ¿Por qué? ¿Qué se están haciendo? Pruebas, 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 pruebas. O sea, hemos visto como ahí ha ascendido. Lo mismo que en República Dominicana y en otros países que no tenemos las condiciones económicas, ciertamente no podríamos compararnos. Nosotros no tuviéramos 900 o 500, 800 y tanto, la última cifra no la tengo exacta. O sea, tuviera muchísimo más. Voy a presentar ahorita un reportaje para que no nos damos a engaño. Te voy a presentar el reportaje de Estados Unidos ahorita para que tú veas el proceso de hacerte la prueba en Estados Unidos. Yo estoy hablando del director de la OMS. Eso es lo que dice él. Otra cosa es la realidad de los países. Pero óigame, hay una cosa. Lo que está planteado en San Francisco de Macri. Yo estuve en salud pública. Ahí no hay nada. Ahí en el camino a los rieles. Me tomaron unas indicaciones porque quería ver. En el Lavandier no saben nada. En el hospital es como si no estuviera pasando nada. ¿Dónde están? ¿O sea, tú fuiste al hospital de Francia? Sí. ¿Dónde están? ¿Pero que dónde está qué? ¿Dónde están las autoridades? ¿Dónde se está haciendo el trabajo? ¿Por ver al hospital? ¿Todo el que va al hospital está ingresado? ¿Eh? Yo tengo un familiar en el hospital y estoy constantemente en comunicación con él y está bien en el hospital. Y le están medicando. O sea, ¿cuál es la situación? Y aquí quiero decir, y lo venía advirtiéndole que no quiere decir cosas, ¿verdad? El caso de Miente de Sánchez, y la voy a interpelar ahora públicamente, a mi amiga Miente. Estás mintiéndole al pueblo. Cuando tú dices, ayer en un programa de mediodía de Telenor, y dices que tú tienes un sobrino en el hospital, el cual no le han dado ni una aspirera, estás mintiéndole al pueblo. ¿Sabes por qué? Porque tú no estás en comunicación con él. Nosotros sí. Porque esa fue la persona que yo monté mi médico. Y que ya, y hay que decirlo, porque una vez pues él ha salido positivo. Que no lo habían llevado al hospital, que duró casi cinco días, yendo a centro clínico privado diferente, le decían, le tomaban muestras, la escena analítica, y lo mandaban para su casa naturalmente porque no estaba en condición crítica. Cuando una vez el cuadro comenzó a complicarse, entonces sí, se llevó a los filiales en Vicente Paul, inmediatamente fue ingresado, y tiene alrededor de tres días ingresado. Y nosotros, él se va, o se tiene que referir a la población. Porque no es cierto que no lo estén medicando, y no es cierto que estén malestados. Incluso, ha recibido dos veces la visita del director del hospital, que no está en obligación de ir a la paciente. Y ha ido a visitar a los pacientes, el director del hospital. O sea, le están mintiendo a la población. Están promoviendo el pánico de la población. Y a eso que yo me refiero, ese sobrino de Mientras Sánchez, no está en mal estado. Bueno, Geryan, yo te voy a hacer un llamado público. Geryan, yo te voy a hacer un llamado público. Lo que tú estás hablando se contradice con la realidad de lo que está pasando. Bueno, es así. Yo te pido de corazón que lleve a Israel al hospital. Te lo pido de corazón. Bueno, a Israel. Llévalo al hospital antes de que se muera. A Israel. Llévalo, llévalo. A Israel anoche, que tú estás sacando esa información que no deberías. Pero a Israel, yo tengo aquí la conversación de que yo anoche les dije. Una vida vale más que cualquier información. Y a mí no me diga lo que yo tengo que hacer. Una vida vale más que cualquier información. Pero hermano, que tú no sabes el mensaje que me puso en la madrugada. Pero óyeme, Fulvio. Fulvio. Fulvio, pero escúchame. Quien no quiso ir al hospital, pero ellos dejanos a él. La salud aquí en San Francisco, más que se muere y llévalo. Fulvio, yo sí lo llevo. Fulvio, yo sí lo he dicho. Yo sí no tengo miedo a contagiarme de ningún virus. Bueno. Porque lo primero que yo soy es humano. Y yo le he pedido a la sociedad que primero que todo. Controla tanto la salud pública aquí en San Francisco, más que todo. Hay que ser humano. San Francisco, más que todo. Humano. Y por cierto, diciendo aquí, no podemos estar diciendo lo que él no es. Y ese sobrino de Mitre. Y como tú eres una especialista en el asunto de salud. Haga muestra, no haga muestra. Yo ya. Oigan, pienso que la conversación está yéndose a un plano. Sí, eso. Que no es adecuado. Vamos a. Vamos.